Colócate auriculares, manito Los espero el día de mañana en NimoTV, canal Movados Ahora sí, hablando del video del día de Today Tenemos un evento ultra mega épico En colaboración con el señor Nimo ¿Por qué digo en colaboración con Nimo? Porque va a estar 100% costeado 100% pagado por ellos ¿Y qué va a ser lo que va a estar 100% pagado 100% costeado? Nada más ni nada menos que un mamadísimo iPhone 12, última generation Y 20 tarjetas de Google Play Card ¿Para qué? Bueno, ¿cómo para qué? Para que te compres los diamantes que quieras En el Free, en el PUBG, en el Mobile Legends O en el Taka Taka que juegues Por otro lado, un iPhone 12 En el cual te va a correr Hasta el último juego a la mejor calidad Con la mejor resolución Y con los mayores FPS Y bueno, nada, la cámara que te vea hasta Los poros que tenés dentro del cerebro Pero bueno Lo importante que todos se estarán preguntando Ya hypeados con este evento ¿Cómo carajo hago para participar? Prey, decime cómo funciona Ok muchachos, muy sencillo ¿Cómo funciona este evento? ¿Cómo participo? A partir del día de hoy 14 de diciembre Y solo a partir del día de hoy O sea que no cuenta nada del pasado Del día 13, 12, 11, 10 Todos los días anteriores A partir del día de hoy Todas las personas que me den Follow en Mimo Van a estar participando del sorteo Pero ojo Tienen que estar en el directo del sorteo Que es el 20 de diciembre Así que en su cabeza ¿Qué tienen que hacer? Abre en el calendario De la PC O abre en el calendario Del teléfono Escribe en 20 de diciembre Recordatorio 17 horas Argentina Nimo TV Canal Movados Tengo que estar en el directo Recomiendo Dejar el follow Entre el 14 Y el 19 de diciembre ¿Por qué? Porque si lo dejas el 20 de diciembre Y el evento Ya empezó O sea, ya estamos en directo Posiblemente se cierren las entradas Y te quedes fuera Así que Recomiendo hacer las cosas Con antelación Los links Tanto para descargar Mimo Para iOS O para Android Se encuentran en la descripción Mi canal de Mimo También en la descripción Y el comentario fijado El directo 17 horas argentina Nada puede salir mal O sea, no podés errarle Y algunos me dirán Pero Prey Yo ya te sigo desde antes En Mimo Yo también quiero participar Bueno La solución puede ser dos cosas Una Te creas una cuenta nueva Y me seguís con esa cuenta nueva Lo cual es sencillísimo Te creas la cuenta desde Mimo O te creas la cuenta de Gmail O te creas la cuenta desde Facebook Desde donde más te guste Y bueno También aclaro Un tip Un cheat Un hack Si tenés una PC Un móvil El móvil de tu hermana De tu tía Lo que sea Te recomiendo que te loguees Y que te registres Y te sigas a mi cuenta Y estés en el directo Con esas 3, 4, 5, 10 cuentas Porque claramente Te van a dar más chance de ganar Recuerden que solamente participan Los que le dan follow Desde el 14 de diciembre Y se encuentren en el chat El mismo día Por ende Mimo elige al azar Uno de esos ganadores Bueno Varios en realidad Porque son 20 tarjetas de Google Play Y el sorteo último del día Que va a ser el iPhone 12 Así que nada muchachos Sin más que anunciarles Es muy fácil El follow Desde el día de hoy Y además de eso Como dije Muy muy importante No se olviden De estar en el directo El 20 de diciembre Yo sin más Quiero dar las gracias A Nimo Por ser la plataforma Que nos está ayudando No a mi Sino a un montón de streamers A justamente crecer en contenido Y que nos está dando Una mano bastante grande Con esto de los sorteos Y demás Y nada muchachos En cuanto a información Creo que esto es todo Si tienen alguna duda O comentario Que no creo que lo tengan Porque es muy sencillo Lo que acabo de explicar Es muy muy sencillo Me lo dejan en la caja de comentarios Yo lo voy a leer Y tratar de responderlo Lo antes posible Y ahora sin más Los dejo con el insano gameplay Del día de hoy Le deseo mucha suerte A la gente que participe Y por favor No olviden Registrarse Y seguirme a partir Del día de hoy Y estar en el directo El 20 de diciembre También Seguirme en Instagram Chicos El otro día Vieron que en el servidor avanzado Nerfearon a Veneta Cruelmente Bueno El servidor Se encuentra en el parche 1.538 Nosotros nos encontramos En el .36 Bueno Eso ya lo sabemos todo Pero Lo curioso de todo esto Es que Hay gente Que me culpó a mí Del nerf a Veneta Porque recuerdan Que yo hice el video ese De que nerfé a Veneta Blablabla Blablabla Nerfé en la Nerfé en la Nerfé en la Bueno Claro La gente empezó a culparme a mí De De su nerf Necesito No llegamos a ese A ese Pasa que claro Tenemos un puto tirador Brother Que paja Tener tirador Es que Es que brother Mobile Lesión adaptó el meta A que no haya tiradores Y si hay tirador Que tiene que ser El 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 jungla Porque si no Adaptas la partida Late game Y no va No va O sea Literalmente No va A ver Bajo el o si Pero Con el 1-3-1 No va Con el 1-3-1 No va O sea Si jugas Contra 1-1-3-1 Van a estar En ventaja Simple El 1-3-1 Ya por La pelea Del caminante De la hierba Ya tienen La ventaja De ellos Opa Que paso Que se me la llevó Mal Thank you Se quedó Haciendo El bichito Perfecto Liga arriba Bien Bien Perri Vamos Listo Gucci Listo Buena Me gusta Me gusta Mi ulti La tengo Un poco Me gustó La TF Me gustó La TF Me gustó La TF La hicieron Muy coordinada Con la Es que Brother Eudora Me encanta O sea No esta Eudora Me refiero Eudora Me encanta Para las TF Para el Saver Le vine de 10 Para el Saver Le vine de De puta madre Bot No, no Es que A Eudora Si era Muchisima La cagaron A Eudora La cagaron La cagaron La cagaron La cagaron Man, me tengo que ir a la base por la vida, ¿eh? ¿Por qué me pego tanto la torre? No tengo idea, ¿eh? Sale a ruby bien, ¿no? No tengo ulti, perro No tengo ulti, no tengo ulti, brother No ulti Attack the turtles Attack the mord Attack the turtles Miren, el men ese va a estar en el bush, ¿eh? Man, ¿cómo va aquí tan rápido? ¿Qué pido? Perfecto, brother Eh, chicos, tengo una mosca que me está persiguiendo a diestra y siniestra, no se cansa, ¿eh? No se cansa de mí, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama Literalmente me ama, o sea, tengo una mosca que me dirán, prey, mugriento, ordenada en tu lugar Eh, brother, la mosca entró, no sé en qué momento Y yo cierro las puertas, cierro todo para grabar Porque queda insonorizado Pensé que tenía la ulti, ¿eh? ¿Pero crees que tengo la ultima, manito? Sorry por mi Spanglish Eh, Lord, bueno, la puedo gastar, la puedo gastar Ok Nooo, mira todo el daño que me comí, ¿eh? Fuá, brother Eh, de verdad, de verdad Es muy molesto jugar con una mosca que está dando vueltas O sea, es esa mosca que vos decís Man, pero vos sabés que después de que termine de grabar el video vas a terminar muriendo O sea, por lógica va a morir Bueno, bueno, se lo hace, se lo hace Pero es como que no se da cuenta O sea, ¿para qué me giras? Eh, por lo menos los mosquitos no son idiotas A ver, a menos que tengan hambre Los mosquitos no te van a ir a molestar Eh, solo por molestarte Las moscas ahí como que te giran como diciendo Mira, mira, puedo volar Ya sé que puedes volar Mosca Vas a morir Pero, bueno Si a vos te deseas verís volar ¿Cuamos de score? Eh, bueno Mi equipo no va tan, tan bien de score Ah, le van a Yuzo Fucas si lo derretean, ¿eh? ¿Nos vamos? Vamos Listo Violados todos, ¿eh? Para el lobby Para el lobby todo mundo, ¿eh? Para el lobby todo mundo ¿Por qué se me trabó? Pensé que ya habíamos ganado ¿Eh? Eh Uy, 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 yo por mirar Como un idiota No voy a voltear todavía No voy a voltear Ay, Natalia Natalia, Natalia, Natalia En realidad Claro El Cecilio no tiene Uf El KS que le acabo de hacer Ah, bueno La Natalia está apoyando ya Pero no le sirve de nada, ¿eh? Para el lobby Para el lobby, brother Para el lobby, brother Ojo Buena, 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 buena Audora mamadísima, ¿eh? Si me meto salgo No lo sé Asesinato doble Terminamos con 10-1 Se descone Gucci Gucci Manito Con Saber Gucci Manito Eh, boa partida Recuerden, chicos Que apenas terminan de ver este video Estamos en directo Para los que quieran saber Con respecto al sorteo del iPhone Y demás Algunas dudas También pueden comentar por ahí Voy a estar respondiendo Lo máximo que pueda Eh, pero bueno Gucci partida Boa manito Boa Así que bien, gente Este fue el video del día de Chutein Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico línea Venoso, venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me fue por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse en la fucking bitch Lo que play Juega a tres ¿Una partida a tres? ¡Chau!